Pero mire, don Orlando Cortés, mi pariente que no le afloja, ahora sí, vamos a las manos viejo, ahí se armó la fiesta. Al grito campesino viejito, alegría, fiesta campesina de las cantonas en Barbarco, donde se canta y se baila en cueca, vámonos mamá. Mi vida en el centro, en mi jardín, mi vida tengo un pan, yo he lo tenido, mi vida tengo un pan, yo he lo tenido. Mi vida en la cual, mi esquina dice, mi vida recuerdo de mi querido, mi vida en el centro, en mi jardín. Mañuelito celeste, centro amarillo, como la caña habana, son tu cariño, son tu cariño. Ay, sí, negro agraciado, no pierdo la esperanza, ir a tu lado, ser don negro agraciado, pero a tu lado. Vamos a los otros pies, qué lindo, parece que andan trillando los viejos, mirá la poloadera que hay. Si no perdemos tiempo. Más bailarines, está llena la pista, comódense por ahí, allá atrás pueden bailar también, en el fondo allá. Bailen donde sea, pero bailen. Disfruten. La fiesta campesina, así son nuestras fiestas, amigos. Fiesta de la familia. Mi vida mira el gol, como corre el agua, mi vida batalla, yo con la arena. Mi vida batalla, yo con la arena. Mi vida activa, pasa mi amor. Mi vida cuando le ponen cadena. Mi vida me lento, como corre el agua. Corre, yo con el fin. Lluve o no llueve. Y así estará mi negro, que Dios no quiere Que Dios no quiere decir la arena al viento Así se va llevando mi pensamiento Cierto la arena al viento, mi pensamiento Vamos en dos recién